ok como andan gente de youtube acá traigo mi reacción entre el partido de river versus aldemacro así bueno obviamente donde river le ganó 2 a 0 a aldemacro bueno fue una una increíble victoria para river bueno y también nos quiero avisar que estaré subiendo vídeos así de ajedrez gameplays o ustedes me pongan en la descripción qué juego quiere que yo juegue que sea para android o qué vídeo ajedrez quieren que suba porque estaré subiendo al azar ustedes pongan menos comentarios yo los reviso y después lo subo bueno empecemos con la reacción carajo malditos en una con el de siempre franco armani en el fondo lo que también pueden decirse de memoria más allá de que en algún partido ha tenido su rato pablo díaz hoy de derecha izquierda gonzalo montiel lucas martínez cuarta javier pinola y milton casco de volante central en sopérez después lo que se mueven realmente es de que el palacio por adentro puede sorprender ignacio fernández por derecho por la izquierda lo mismo nicolás de la cruz y arriba lo dicho junto a rafael santos borré hoy titular ok 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 acá ya que la visa bueno que en esa posición que tiene river es un cómo jugar al ajedrez tienen una posición muy sólida es un 442 la defensa está muy está muy fuerte los mediocampistas también bajan a ayudar a la defensa si es que pueden y no delantero bueno son muy fuertes también tenemos un buen arquero bueno tenemos mucha defensa y también muy muy buen ataque no digo que son nuestro equipo sólo defender pero acá como ven el resultado 2 a 0 contra el de almagro llegamos después de tanto tiempo ignacio es coco los 11 de gallardo siguen ingresando hinchas de river pero aprovechamos para saber cuál es la formación del tricolor de almagro ahora el arquero que fue el héroe frente a boca cristian limusín cuatro defensores a la derecha en agua basualdo los centrales nicolás arrechea y norberto paparato que ingresa por diana ramiro arias a la izquierda dos volantes en el círculo central lucas bocio y walter rueda después tres jugadores ofensivos ok yo creo que acá bueno ya ven la posición que tienen y es una buena una no es tan mal la posición pero son cuatro defensas dos mediocampistas que no son de mucha ayuda porque la casa la cancha es muy grande bueno y los tres delanteros bueno son delanteros no pueden estar bajando y subiendo bajando hasta medio campo ya fue subir bueno y bueno no perdón me equivoqué son cuatro defensas 5 mediocampistas y un delantero bueno es una posición muy defensiva pero mala para el ataque lucas wilches y el burrito juan manuel martínez para ahí voy a adelantar un poco porque aparte un poco se vende la primera parte señoras y señores va muy buena almagro se viene la copa argentina a la vieron eso river ya empezó a atacando con todo ya el partido así como una apertura de peón dama está empezó con un muy buen ataque bueno acá lo ven en el primer tiempo los seis minutos contra al de macro al de macro perdón bueno ese gol ya lo vieron rebotó en el travesaño y le le definió re bien el arquero se quedó plantado los defensas quedaron burlados mucha defensa y no sirve para nada no puede ser que al de macro sea bueno negocio que no no es no es un mal equipo pero supongo que se confiaron mucho por qué river tenía dos delanteros no más a los seis minutos y a los seis minutos palacios hacia el medio y otra vez nacho fernández tiene que responder de derecho de derecha la línea de borré la duda rápido pide almagro parece la misma línea de ese pie atrasado del defensor de almagro no le quedaba otra nacho fernández que rematar de derecha siempre oportunista hacia atrás buscando la posición de palacio para de la cruz va de la cruz de la cruz para borré borré para escocos bueno estuvieron un poco más y el pase de borré bueno supongo que al de macro tiene ayuda bueno para los de boca que son de boca o sea para los de boca también estuve estaré subiendo reacciones y más vídeos de fútbol también después te haré otra reacción o no llegamos y ese gesto después de ver la pelota en el palo sacando la pelota desde atrás arrechea el burrito que sigue jugando siempre bien bueno ese armani ya tengo que decir que es un crack es un crack es es arquero de la argentina y es un crack que se puede hacer ahí voy a adelantar un poco Martínez cuarta y así fue Suárez este es Pinola Javier que va Nacho que engancha y una más tenemos que tener a la bar se viene por afuera Fernández viene salto borré una más tenemos que tener de la cruz va atención señores salto de bueno no está mal no está mal marcó el pase borré y allá fue la sesión de Nacho Fernández supo que estaba de la cruz y del otro lado es Coco supo que había que cruzar la fuerza es casco la tarjeta roja para arrechea iba para la mano iba a enfrentar al limusín borré desde ese sentido y lo que table lo detenia el gran pase de es Coco invirtieron roles de aquella jugada del primer tiempo pase de es Coco a borré que había marcado la habilitación allí es Coco el 9 con pies de 10 habilitado borré lo corrió arrechea y quedaba solo frente al limusín quedaba solo quedaba entrando en el área tenía dominio de voy a adelantar hasta los goles no más bueno este detalle ya después se lo buscan voy a adelantar hasta los goles no siempre la vio una tapada y un bombazo increíble bueno estuve no cerca estuve no cerca de palacio bueno está está muy cerca de hacer otro gol está cerca de cometer un gol en el tiro libre de Coco desde afuera lo mejor la empolló limusín va Fernández la bajó Coco a Nacho quiere pegarle Coco no puede Coco le queda la pelota a Palacio esa punta a Maga para Nacho va Fernández la bajó Coco bueno fue otro gran juego de pase que tiene River bueno River está mejor que nunca bueno y acá fue mi reacción espero que os guste este vídeo espero que dale like suscríbanse estaré subiendo más videos de ajedrez de gameplays ustedes ponganmelo en la descripción y lo voy a hacer también tengo algunos raps algunos AMB que tengo en mi canal espero que los miren y os guste bueno hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego